¿Qué es la legislación de los legisladores? respecto a la renovación de los contratos petroleros, ¿verdad? Pero bueno, lo que hemos observado en esta trayectoria y lo que nos han mostrado desde la empresa ha sido un trabajo impecable con un medio ambiente de primer nivel con una atención muy especial y con una tecnología de punta que yo desconocía totalmente y que esto permite también un tratamiento distinto y diferenciado justamente con los problemas que tiene el medio ambiente con el petróleo así que todo el tratamiento de encamisados, de perforaciones de pozos del encamisado nuevo con la máquina que vimos en el día de la fecha con cemento permite justamente asegurar asegurar un medio ambiente distinto ahora tenemos que sentarnos y hacer un análisis profundo de la curva de inversión que va a tener la renegociación de los contratos petroleros que es algo que todavía no hemos abordado en profundidad y que lo vamos a hacer en el transcurso de la semana que viene, seguro un estudio profundo ya hay algunos técnicos del bloque Eva Perón que está trabajando profundamente en este tema y que nos van a dar una visión más clara y esto nos va a permitir hacer un análisis más profundo de la situación nosotros tenemos una responsabilidad y la responsabilidad tiene que ver con un líder que tenemos a nuestras espaldas que es el senador Pichetto quien nos orienta nos guía y que también nos aconseja profundamente en una decisión seria responsable que tiene mucho que ver con el gobierno nacional